Gracias, Diego. Gracias, Alfonso. Y no soy nada, que seré lo que sueñas. Nuestro adiós es promesa de volvernos a encontrar. Creo en ti. Cruzaré todas tus puertas, hasta encontrar tu verdad. Solo así, en tus mañanas, siempre querrás escuchar. Creceremos el cielo, que vencimos los miedos, que en tus brazos soy fuego, ser perfecta para ti. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Yo sé que a mí no crees.